Mi nombre es Laura Catalina Suárez Escudero, soy bióloga del CAP del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en convenio con la Universidad 6. Nosotros hacemos liberaciones, pero más que todo es como en zonas urbanas, en jurisdicción como el Área Metropolitana. Estos procesos consisten principalmente en hacer como una transición de dieta para que los animales reconozcan frutos silvestres del lugar donde se podrían liberar. También se les hace estímulos como negativos, bien sea de depredadores o también entrar con ramas para poderlos ahuyentar. Es tratar de evadir que se nos acerquen completamente a nosotros. Yo creo que la gran motivación que le hace coger a uno como fuerza y seguir adelante son los animales. Para mí las miradas como tal de los individuos dicen mucho y eso es como a veces, ¿cierto?, como mi voz de aliento. Hay varios animales pues que nunca se van a olvidar, siempre van a estar pues como muy presentes. Yo creo que todo esto pues es un trabajo de todos que se ve reflejado pues como en que los animales puedan ser liberados. Sí, lamentablemente no todos tienen pues como la posibilidad de ser nuevamente liberados, pero las especies que sí tienen esa posibilidad pues estamos siempre como dispuestos a hacer el mejor trabajo. Obvio que no somos, no nos la sabemos todas y todo esto también es una experiencia pues muy enriquecedora porque día a día son nuevas experiencias y nuevos aprendizajes para cada uno de nosotros.